¿Cuáles son los aldeanos? ¿Cuáles son los aldeanos? ¿Cuáles son los aldeanos? ¿Cuáles son los aldeanos? Explícale al público que está recién ahora empezando a conocer quiénes son los aldeanos, ahora tiene un reconocimiento internacional muy grande, esto obviamente todas estas entrevistas van para afuera. Hay un público de los que los conoce, que los sigue en el underground desde ese año, pero hay un público nuevo que se está ahora interesando con los aldeanos. Por ejemplo, Hip Hop Nation. En breve, como pueden, como quieren, explícale que quieren que sepan de la comunidad internacional de quiénes son los aldeanos. ¿Cómo se forma? ¿Por qué se forma? ¿Cuál es el propósito de los aldeanos? Los aldeanos son de un muchacho de Cuba llamado Artiviano gobierno que se formaron, se ocultaron hace seis años con el propósito de de hacer de hacer música comprometida con la sociedad y música sentida música en el mejor sentido de la verdad, ¿no? El grupo que se hizo para para esto que le digo, ¿no? no para para apearse, para ser famoso, para tener una vida y nada de eso. Esos son los aldeanos y los o sea, los que siguen siendo los aldeanos. El grupo de esta isla censurado que no... que ahora mismo no tienen presentación en su propio país ni fuera del país, porque tampoco no viajan. ... ... ... ... ... ... Cuéntame un poquito de eso de... ... censurado. ¿Qué quiere decir aquí? Censurado aquí significa... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Censurado aquí no significa que alguien viene y te censura. Simplemente te censura. No puedes cantar en ningún lado. Si se escucha tu música, se escucha bajito en las casas. Si alguien se atreve a ir a un local y cantar, después esa persona no canta más. O sea, no trabaja más en ese lugar. Porque acá no lo sabe. Se mete en candela. Censurado aquí significa hacerle entender a la gente que ya tú necesitas. Es como tratar de borrarte de la memoria de la gente. No es que simplemente vienen y se reúnen contigo porque ni siquiera te dan la cara. Simplemente van a los lugares y dicen, esta gente no puede cantar aquí. Y lo que hacen es eso, es intentar borrar las palabras de uno, los mensajes de la memoria de la gente que juega la música. Y todo por el simple hecho de que entendemos que el arte no, o sea, la creación no tiene límites, no tiene límites políticos, no tiene límites de ningún tipo. Y entendemos que patriotismo va mucho más allá de apoyar a un rey. Y de estar o no con un sistema o de estar o no con un gobierno. Para nosotros patriotismo es ser consecuente con la realidad que estamos viviendo, sea cual sea el régimen que esté. ¿Entiendes? Ser consecuente con la realidad y dejamos por el lugar donde está y por la gente que está pasando por lo mismo que tú. Y expresar lo que esa gente siente y lo que sientas tú sin temor a lo que pueda suceder. Incluso a eso, a que traten de borrarte de la memoria de la gente. ¿Cómo interpretan entonces el fenómeno que está sucediendo ahora? Que están tratando de borrarlos. Están tratando de censurarlos. Miedo. Pero no pueden. Miedo, miedo. No, 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 no. Eso es peor. Eso es peor porque es como cuando tú le dices a un niño, no toques ahí, que eso está caliente. Yo no lo hace un niño de esta carne. Y el jugador es una persona curiosa. Y que creen, y que a pesar del miedo que ahora mismo tienen, sigue creyendo en que sí puede ser posible que pase algún cambio. Algo. Nosotros estamos impulsando a... Si no lo queremos, no estamos, no estamos, no estamos, o sea, gestando una revolución armada. Nosotros no estamos diciendo a la gente coja una pistola, coja un arma, alza del galoma. Nosotros estamos hablando de revolución de pensamiento, de progreso para la sociedad. Nada más que eso. O sea, nosotros sentimos que, que hace mucho tiempo estamos atendidos en el tiempo, sin necesidad. Podemos hacer mucho. Porque aquí se vive mucho de los logros que se han tenido ya, hace años, ahora. Porque Cuba ha sido siempre un país de logros. Triunfos revolucionarios y... Y se han pasado por momentos muy difíciles en este país. Pero, se siguen pasando y... y... y como que se... nos hemos quedado con los triunfos bien. O sea, tu ahora vas a la calle y pregúntale a cualquier cubano. Como era la vida antes de... del triunfo de la revolución. O te va a dar una clase historia. Pregúntale ahora, en el presente, y te va a hablar de los últimos 10 años. O de los últimos 20 años. Pregúntale el futuro para que pueda que te hagas. Nadie sabe lo que va a pasar. O de todo... Ya, la mente de las personas de este país está acostumbrada a estos parámenes, hermano. Los demás países tienen un futuro. Nosotros tenemos un pasado. Nosotros vamos para atrás, hermano. Lo que sucede con esta historia es que estamos censurados y todavía... Se siguen poniendo algunos temas a nosotros en la radio. La gente lo ve en la calle. Se ve en otros... En otros países y todo eso, ¿no? Es que nosotros estamos hablando... Estamos hablando la verdad, ¿no? Estamos diciendo las cosas claras. Si a lo mejor estuéramos hablando mierda, o... O diciendo mentiras, o contando algo, y tal vez no nos escucharan, ¿no? Y lo que sucede es eso. Que cuando uno está hablando la verdad, pues... No importan las barreras que pongan. Eso llega... Llega a la gente igual. De cualquier manera, aunque... Que no te permitan hacerlo tú, públicamente. Y... Y se niegan a ver que esto fue... Esto que está pasando ahora, con nosotros. Es... Es... Muy similar a lo que pasó con ellos hace 50 años. Con la única diferencia es que ellos hicieron una revolución asma. ¿Y qué? Y luego se alzaron el ladrón. Eso tuvo repercusión en el país. Eso tuvo repercusión internacional. Y es lo mismo que está pasando ahora. Lo único que nosotros lo estamos haciendo es con nuestros hijos. En el acto. El alma que más se termina en este país es la cultura. Se niegan, se niegan. Se niegan a reconocer eso. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque ya quieren seguir del alma. El poder... El poder engendra... Una serie de sentimientos y... Y de formas. De ver la vida que... Que ya no quiere... Yo les estoy hablando como si alguna vez hubiese tenido el poder, ¿no? Pero bueno, que he tenido... El poder del papel y del lápiz y ese... De romperlo. Aquí no hay manera de... De que las cosas fluyan sin que... La gente arriba no debía... Sí o no. Es corromper. Todo se hizo con una idea... Que era buena, ¿sí? Era... Buena para la gente, para... Para los que estaban jodidos. Pero al final... Ahora mismo. Año 2003, después de 50 años. Y no digo ahora, se veía 2009. Después de 50 años. Mucho tiempo antes, está más que claro que no está funcionando. Y 2003, nosotros estamos en 2003. Estamos en 1990. No está funcionando. Hace mucho tiempo que... Que está más que claro que no funciona. Y... Que no funciona para la gente. Que está en la calle trabajando todos los días. Que está intentando vivir de alguna manera, ¿no? Porque el salario no se vive. No se vive. En cualquier lugar del mundo, las personas se matan... Trabajando para vivir. Pero viven de su trabajo. O sea, le metes un... Ocho horas trabajando en una fábrica. Y después te metes ocho más trabajando en una cafetería. Pero viven de tu salario. Vives de esos dos trabajos. Aquí puedes tener cuatro. Puedes trabajar las 24 horas que nunca vas a vivir de tu salario. Porque el dinero que te pagan no vale. Ese dinero que te pagan te sirve para comprar otro dinero. En el mundo del mundo se ha visto que tú cobres para comprar dinero. Y entonces, con ese dinero, comprarlo que necesitas para vivir. Que piña, ¿no? Yo no sé. Eso está de madre. Comprar dinero más... Dinero más caro. Más caro. Porque tú vas a pagar 25, 24, 23 de los míos a comprar uno. Entonces... Un inventado. Entonces, vivimos para... Eh... Trabajamos para vivir. O vivimos para trabajar. Estamos rompiéndonos el lomo con nada. Estamos rompiéndonos el lomo con nada. Estamos rompiéndonos el lomo con nada. ¿Veis? Trabajamos para vivir así. Solo. No. Gracias por ver el video